Hola, soy Miguel Ortega y hoy vamos a jugar ¿Qué hay en la caja? Presentado por ellos. Ah, crotones. Ah, una peluca. Lo que me falta. Si quieren puedo salir ahora, sí. Unas gomitas. Aromatizante, tal vez. Uy, esto está muy difícil. No, no tengo idea. Ah, de comer, chiles, cebollas, cambray, de que cebollina. En vinagre, chiles y cebollas en vinagre. Zanahorias. Picante. Esa es zanahoria, ¿no? No lo sé. Champiñones también. Estaba difícil porque eran varias cosas. Unos gogles. Unos jugos. Ah, c***. Ah, perdón. Este... Pegamento. Este... 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 No. Bicarbonato. Uy, está... Ya vale. No sé. No es plastilino tampoco, es cera. Una bolígoma. ¿Cuál es bicarbonato, no? ¿Era bicarbonato? Era harina. ¿Era harina? Una masa. Masa. Harina con... Con agua. Nunca jugué esto. Amigos, espero que les haya gustado mucho el juego de que hay en la caja, presentado por H&B. Espero que la próxima no me pongan unas tan difíciles. Les mando un abrazo con mucho cariño. Un segundo... No es bajo recoso. Un dado. auch mal Jahren. Un dado.